Diccionario. Arroba diccionario. Un escudo es un objeto utilizado históricamente como protección en combate, generalmente sostenido en la mano o sujeto al brazo, para desviar o bloquear ataques enemigos, como golpes, flechas o armas blancas. Tradicionalmente, los escudos estaban hechos de materiales como madera, metal o cuero, y su diseño variaba en tamaño y forma dependiendo de la cultura o la época. Además de su función defensiva, el escudo también ha tenido un significado simbólico y heráldico, representando emblemas, blasones o símbolos que identifican a familias, clanes, ciudades o naciones. En un contexto moderno, el término, escudo, también se utiliza metafóricamente para referirse a cualquier tipo de protección o defensa.